Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal Sijín del Cesar realizaron en las últimas horas la demolición de un inmueble ubicado en la calle 19B del barrio Santo Domingo. Hoy le estamos entregando a la ciudadanía este resultado, un procedimiento inédito, la demolición, un procedimiento administrativo con el apoyo de nuestro alcalde bajo las directrices del gobierno nacional. Lo importante aquí es erradicar completamente el microtráfico y que estos bienes sean destinados para un uso diferente. Este operativo contó con la presencia de delegados del gobierno nacional y autoridades políticos administrativas de Valledupar y maquinaria de la alcaldía de Valledupar, dando inicio al cumplimiento del plan Sijín contra el microtráfico en el Cesar. El presidente de la república ha sido muy claro que el que la hace la paga y aquí estamos viendo hoy el resultado de una olla, la olla de Santo Domingo, emblemática aquí en la ciudad. Más de seis allanamientos, 700 metros dedicados al expendio del microtráfico, a envenenar a nuestra juventud. Hoy, gracias al trabajo conjunto, a la determinación del alcalde Melo Castro, al trabajo de nuestra policía, hoy le estamos cumpliendo a Valledupar, demoliendo esa estructura. Este inmueble, en estado de abandono, era utilizado para la comercialización y consumo de sustancias de estupefacientes, generando una afectación en la percepción de seguridad, convirtiéndola en una zona de miedo para la comunidad que reside y transita por el sector de esta localidad. La actividad contó con el liderazgo del señor coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante del Departamento de Policía Cesar, ministro del Interior Daniel Palacios Martínez, alcalde de Valledupar, Melo Castro, personería municipal, inspector de policía y secretaría de planeación municipal, los cuales supervisaron el desarrollo de la actividad. Seguimos imponiendo el orden en Valledupar, el orden en una estrategia que se ha dispuesto para este 2021, para rebatir toda comisión delictiva relacionada con el microtráfico que tanto afecta a nuestra sociedad y nuestra juventud. En esta ocasión nos encontramos en la diligencia de demolición de una vivienda que estaba totalmente identificada, con identificación técnica y de especialidad por parte de la Policía Nacional, con la comisión delictiva que afectaba no solamente el sector del barrio Santo Domingo, sino toda la zona de la Comuna 1. Con la demolición de este inmueble se ataca de manera frontal las zonas de miedo, contribuir al mejoramiento de la percepción de seguridad a la comunidad cesarense durante las 24 horas del día. Asimismo, cabe resaltar que este inmueble había sido allanado en tres oportunidades durante el 2019 y 2020. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ